La peor masacre cometida por una sola persona en la historia de los Estados Unidos, el pánico vivido en Orlando, Florida, que mantiene en horror al mundo entero. ¿Y cuáles fueron las reacciones del presidente Obama y los contendientes a la Casa Blanca? Se disparan las acusaciones en la contienda política. Y le tenemos el testimonio de Eddie, el joven que buscó a su madre, pero ¿qué fue lo que le dijo momentos antes de su trágico final? México no se salva de las balaceras. En Puebla, un comando ataca un campo de béisbol, dejando un trágico final para aficionados y jugadores. Platanito acosado sexualmente, no se pierda lo que le dijo uno de los hijos del loco Valdés, al comediante mexicano. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América, esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con el gusto de todos los lunes su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con el sufrimiento que aún se vive entre los familiares de las víctimas de la masacre en Orlando, Florida. Moisés González nos tiene lo último. Buenas noches, Moisés. Por favor, adelante con tu informe de lo más reciente sucedido. Pedro, buenas noches. En esta, la peor masacre ocurrida en suelo estadounidense desde el 9 a 11, aún hay muchas personas en incertidumbre, ya que tienen a sus familiares hospitalizados. A continuación, la historia. Todo parecía una divertida noche de fiesta en el Club Gay Pulse, hasta que Omar Matin, un joven de 29 años, entró a la discoteca con un rifle de asalto AR-15 y acabó con la vida de 49 personas, dejando también al menos 53 heridos. Mira, está disparando de vuelta y de vuelta. ¡Eso es increíble! El sobrino de Nelida López recibió dos disparos en el estómago y ahora se encuentra grave en el hospital. Muy destruida por mi sobrino y también por todos los que están fallecidos y heridos. Muy dolida. Condolencias a toda la familia, igual que el dolor que siento yo. Grace Ortiz teme por la salud de su primo. Él y mi hija son como hermanos. Uno tiene que ser fuerte y tener mucha fe. El presidente Barack Obama declaró que Omar Matin aparentemente se inspiró en información extremista difundida en Internet. Nuestros amigos fallecieron, perdimos tres amigos en ese asesinato, tres amigos muy cercanos de nosotros y uno de ellos era mi mejor amigo, tenía su vida hecha. Otro nuevo video en Internet muestra el interior del baño de la discoteca tras el tiroteo. ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! ¿Quién tirotearon? ¡Me estoy yendo! Grupos de personas aún permanecen a las afueras del hospital esperando por información de sus familiares, ya que la gran mayoría de los heridos han sido sometidos a múltiples cirugías. Este es todo mi reporte desde Orlando. Regreso contigo al estudio, Pedro. Muchas gracias, Moisés, por la información. Estaremos pendientes. Mientras decenas de padres de familia lloran a sus muertos en varios hospitales, se vive el drama, la desesperación de quienes esperan noticias de sus familiares heridos. Abel Álvarez los tiene estos desgarradores testimonios. Adelante, Abel. Ángel Colón pasó la noche en un hospital. Su hijo sobrevivió de milagro en este masivo tiroteo. Omar Matín le propinó tres balazos, uno en su pierna, cerca de sus partes íntimas, otro por la cintura y otro más en la mano. En las últimas horas le han practicado a su hijo cinco cirugías. Dice que él levantó su cabeza y pudo mirar la silla y vio al hombre con su arma que iba a salir, pero volvió otra vez mirando a todos los que están en el piso y ahí vio que mi hijo estaba todavía moviéndose. Le tiró otro tiro a mi hijo que quizás es el que lo cogió por aquí. El sufrimiento y la preocupación rápidamente se apoderaron de las familias de las víctimas que corrían de hospital en hospital en Orlando para saber sobre el estado de salud de sus seres queridos. Yo tengo mucho, mucho coraje. Los padres no salían de su asombro, pero expresaron su agradecimiento porque sus hijos tienen una segunda oportunidad. La hija de Gloria recibió los disparos en las costillas. Dañaron uno las costillas, que gracias a Dios las costillas protegieron los pulmones. En medio de la impotencia y dolor por lo sucedido, cientos de personas acudieron al llamado de las autoridades para donar sangre en los hospitales de la ciudad y del estado. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Los políticos que se disputarán la presidencia de Estados Unidos no dejaron pasar la tragedia y aprovecharon para juzarse mutuamente. Donald Trump fue el que más atacó, como nos informa Carla Amezola. La tragedia de Orlando inmediatamente provocó la reacción de las principales figuras políticas del país. El presidente Obama hizo una pausa este domingo para ofrecer sus condolencias ante este atentado. Sin embargo, estas declaraciones, en vez de calmar los ánimos, desataron la furia del precandidato republicano Donald Trump. Pero sus ataques no tenían como único objetivo al presidente Obama. La precandidata Hillary Clinton tampoco se salvó de sus incisivos comentarios. Por su parte, Clinton suspendió su campaña política para también dar un mensaje sobre este penoso incidente. El terrorista de Orlando puede ser muerto, pero el virus que se despegó su mente sigue muy vivo. Pero nada parece calmar la sed de protagonismo de Donald Trump, quien no quita el dedo del renglón y en las últimas horas amenazó nuevamente con medidas extremistas, que implementaría si llegara a ser presidente. Otro tema espinoso que este atentado ha sacado a relucir es sobre el control de armas, tema que el mandatario estadounidense retomó nuevamente, con la esperanza que en el futuro haya un mayor control. ¿Quién es este hombre, este desequilibrado personaje que provocó la peor matanza a mano armada cometida por una sola persona en la historia de los Estados Unidos de América? Eliana López nos muestra el perfil del monstruo que cometió esta barbarie. El terror que de nuevo tocó cielo estadounidense tiene nombre y apellido. Omar Matin, nacido en Nueva York en 1986, de origen afgano, era un hombre casado y padre de un niño de tres años. Omar fue descrito por su exesposa como un hombre violento, inestable y lleno de odio. Reveló al periódico Washington Post que ella sufrió palizas durante su corto matrimonio con el sospechoso por cualquier motivo. El padre del pistolero Mirzi Dike, un afgano simpatizante de los talibanes, dijo que el detonante de la ira de su hijo habría sido motivada porque vio a una pareja de hombres en el centro de Miami besándose delante de su esposa y de su hijo. En medio del caos que se vivía en el interior del Club Pulse, el asesino llamó al 911 para jurar lealtad al grupo islámico radical ISIS, según lo confirmó la policía de Orlando. Ahora la pregunta que queda en el aire es cómo es posible que el hombre que estaba en la lista de sospechosos de terrorismo del FBI pudo comprar un fusil de asalto y dos pistolas. Para cierre de edición, Eliana López. Las víctimas de esta atrocidad eran en su mayoría jóvenes de ascendencia latina. Tres eran mexicanos, entre ellos Joel Rayón, originario de Veracruz, según lo confirmó la cancillería de ese país. También se sabe que uno era puertorriqueño, un venezolano, un dominicano y una jovencita de Guatemala. Entre los heridos se encuentran también varios salvadoreños. Horas después de esta masacre en Orlando, otro atentado terrorista pone en alerta al mundo. Se trata del asesinato de un policía y el secuestro de la esposa y el hijo de la víctima en Magneville, al noreste de París. Durante las negociaciones, el hombre reivindicó su pertenencia al grupo Estado Islámico. A pesar de la rápida intervención de las fuerzas de élite, el atacante mató a la mujer y el niño resultó ileso. ISIS ya se adjudicó el ataque, aunque la policía asegura desconocer cuáles fueron los motivos. Y no se vaya, aún tenemos mucho más. Aquí en cierre de edición al regresar, las últimas palabras de un hijo a su madre antes de morir a solo unos pasos del asesino de Orlando, Florida. Además, fue una masacre anunciada lo de Orlando, lo que se sabía del terrorista. También, México no se salva de las masacres. Un campo de béisbol se convierte en un escenario de un cruel enfrentamiento. Más adelante, Platanito, víctima de acoso sexual, le diremos quién lo desea en la intimidad al comediante mexicano. Poco a poco se van conociendo historias que muestran el terror que vivieron las víctimas en medio de la masacre en Orlando, Florida. Uno de estos casos es el de Eddie Justice y el último mensaje que le envió a su madre antes de perder la vida en la que fue su última salida con sus amigos. María Teresa Sarabia nos tiene esta historia. Mina Justice fue una de las primeras en llegar a la escena de la masacre. Eran las 3 y 15 de la madrugada y en su rostro se reflejaba la angustia. Una hora antes, su hijo Eddie le había enviado por texto el último mensaje que quedaría grabado para siempre en su mente. El joven le escribió, Se está acercando, voy a morir. Mientras esperaba una respuesta de las autoridades sobre su hijo, la mujer le contó a los medios que tenía 30 años y era contador de profesión. Se escondía en el baño del bar Pulse, donde Omar Matín había iniciado el mortal tiroteo. Su primer mensaje fue, Están disparando en el club. En el momento en que Eddie envió este mensaje a su madre, el asesino ya había atravesado el salón central del club y se dirigía a los baños. Por más de media hora, mientras esperaba en las inmediaciones más noticias, Mina no supo nada de su hijo. Quería verlo de nuevo sano y salvo, o al menos internado en un hospital. Pero lo último que supo la dejó devastada. Su querido Eddie formaba parte de la lista de los muertos de la peor masacre en Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2011. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Pero lo que ocurrió en Orlando, Florida, fue una masacre anunciada. Al asesino lo tenían fichado y quienes lo conocían habían advertido que era peligroso. Como nos comenta Rosa María Orbach, nadie hizo nada por detenerlo. Tras la masacre de Orlando a manos de Omar Matín, millones se preguntan dentro y fuera del país si pudo haberse evitado. El abogado criminalista, experto en seguridad nacional y terrorismo, Ambrosio Rodríguez, respondió. Es una tragedia que se pudo haber sido evitada sabiendo lo que sabemos ahora. Lo que a mí me preocupa y lo que realmente a mí me molesta como americano es que esta es una persona que la FBI conocía y conocía bien y que lo había ya entrevistado dos veces. El director del FBI, James Comey, dijo que Matín pudo haberse inspirado en los ataques terroristas islámicos, más no dirigido por ellos. En el 2013, Omar Matín era investigado como sospechoso de seguir células terroristas como Al Qaeda e ISIS, después de que varios compañeros de trabajo denunciaron que tenía declaraciones contradictorias sobre ataques islámicos, pero que finalmente cerraron el caso. El especialista en seguridad cuestiona al FBI por qué no hizo nada para parar la masacre. Ahora, él compró los rifles semiautomáticos dos días antes de este ataque. Realmente es una falla de la FBI. Las reacciones de estas investigaciones salen a la luz y coinciden que estas muertes pudieron evitarse. Estas pobres personas no tenían, mira, ni culpa. Ellos iban a disfrutar de un momento agradable y cómo se terminaron. Los expertos recomiendan estar alerta porque nadie está a salvo de crímenes de odio. El problema ahora no es los que vienen de afuera, es lo que tenemos adentro. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Cierre de Edición. Una masacre que sí logró evitarse fue en Los Ángeles, California. La policía arrestó a James Wesley Howell, quien iba rumbo al desfile del orgullo gay de esta ciudad con un arsenal de explosivos y un uniforme militar en su vehículo. El hallazgo fue posible gracias a una llamada anónima a la policía de vecinos que se mantenían alerta ante cada movimiento del sospechoso. Howell se había llegado a esta ciudad por carretera desde el estado de Indiana. Ante la horrenda masacre en Orlando, Florida, la ciudad de Nueva York ha redoblado las medidas de seguridad en medio de las preparaciones de la Semana del Orgullo Gay. Aún y con el despliegue de los efectivos militares, los organizadores del evento manifestaron sentirse inseguros. El emblemático desfile que reúne a miles de personas en la Gran Manzana comenzará a partir del próximo domingo. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, todo comenzó como un juego amistoso de béisbol y terminó derramando sangre en el césped. Además, ¿quién es el hijo del loco Valdés que acosa sexualmente a Platanito en sus redes sociales mandándole candentes fotografías de su trasero? También, el tricolor subbre en Houston, la vino tinto, casi lo sorprende. En Puebla, México, hoy fue un día de dolor y luto tras la masacre de una familia entera. José Luis Muñoz nos tiene los detalles de cómo se recuperaron los cuerpos de la zona montañosa donde ocurrió esta horrible matanza. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Uno a uno, estos vecinos de la comunidad de Coscatlán en Puebla iban pasando enfrente de nuestras cámaras dándolos buenos días, pero en realidad, en esta zona, este no fue un buen día. Adiós. Los hombres fueron traídos hasta aquí para realizar una de las más tristes tareas, las de bajar de la montaña, los cadáveres de cinco hombres, cuatro mujeres y dos niños, miembros de una sola familia, víctimas de una de las peores masacres en la región que colinda con Oaxaca. Así, fueron llevados hasta su reconocimiento por las autoridades y luego entregaron los cuerpos a sus familiares para ser velados en medio de un ambiente de zozobra y miedo. El Espíritu Santo les va a mandar fortaleza. La Fiscalía informó que hay cinco testigos del crimen quienes reciben protección. Según ellos, uno de los asesinos podría ser un hombre que hace más de nueve años violó sexualmente a una de las víctimas y por ese delito él fue a prisión y de esta forma tan salvaje fue como se vengó. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Ahí mismo en Puebla, en una cancha deportiva del municipio de Acatzingo, se desató una sangrienta balacera que terminó con la vida de dos personas y seis más quedaron heridos. Un comando armado irrumpió en el campo cuando se realizaba un juego de béisbol. Los sicarios accionaron sus armas en contra de jugadores y público presente dejando este trágico salto. Nos transportamos a El Salvador en donde aumenta el terror. En la guerra contra las pandillas también están muriendo inocentes a manos de los escuadrones de la muerte. Vamos con Josué Natan Baques y el informe completo. Esa es la humilde vivienda que fue testigo mudo donde un matrimonio y su hijo fueron asesinados salvajemente esta madrugada en el caserío Aguilares en el municipio de El Congo Santa Ana al occidente del país. Todas las víctimas se encontraron dentro de esa casa que les menciono. Ambos tienen lesiones por arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos casi mutilado de la pierna, una de las piernas. Según las investigaciones, Ulises, hijo menor de edad del matrimonio estuvo vinculado con las pandillas y eso pudo ser uno de los móviles para que ocho sujetos vestidos con trajes oscuros ingresaran a la casa aparentando ser policías. El joven Ulises de 17 años también era un testigo protegido que colaboraba con la policía en un caso de homicidio. Una menor de edad de 12 años y un niño que sobrevivieron al ataque quedaron en la orfandad y las autoridades aún no saben si el crimen lo cometieron grupo de exterminio o fue una purga entre miembros de pandillas. En El Salvador Josué Natan Baquis Noticiero Cierre de Edición No se vaya o tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición al regresar le diremos quién está codiciando el platanito del cómico Sergio Verdusco y pos de México contra Venezuela el resultado del partido de la Copa América Centenaria. Platanito en medio de un escándalo sexual él mismo nos cuenta en el siguiente informe quién es el hombre que lo desea vamos con Yanis Villagrán para que nos cuente este escándalo su mamá no lo cuidó bien ¿por qué? porque se le cayó de la cuna nadie le gana platanito cuando de albures se trata él es el campeón pero lo último que le pasó a Sergio Verdusco como en realidad se llama el comediante lo puso como agua para chocolate el motivo del enojo fue esta plática que tuvo vía mensaje de texto con el medio hermano de Cristian Castro e hijo del loco Valdés o sea Marcos Valdés la plática comienza con un simple saludo pero poco a poco se va subiendo de tono como explica en exclusiva Platanito a cierre de edición tú estás solo y le pongo sí, sí estoy solo y me vuelve a poner el supercuerpo y le pongo ¿qué es eso? me dice mi cuerpo tengo muy bonitas nalgas a estas alturas el payasito parece ignorar lo que busca Marcos Valdés hasta que ocurre lo inesperado y en eso me mandaron unas fotos de sus nalgas una con calzón otra sin calzón y le pongo jajaja y me pone ¿cómo las ves? y le dije pues yo las usaba así cuando era payasito de semáforo porque una de las nalgas horribles y aparte muy exageradas esto fue el colmo para Sergio Verdusco me empecé a molestar y de repente le dije no, ¿sabes qué? pues este a mí no me lata a mí me gustan las mujeres y me dice a mí me encanta que y ya me aventó su palabrota que le gustaba el platanito cierre de edición Yanis Villagrán el tricolor mexicano reanudó las acciones en la tercera fecha del grupo C de la Copa América Centenario el partido se jugó en Houston, Texas Venezuela abrió el marcador al minuto 10 y cuando ya casi terminaba el encuentro al minuto 80 el Tecatito Corona le da el ansiado empate a los mexicanos que terminan como líderes del grupo evitando así Argentina en los cuartos de final nuestra pregunta de hoy fue un acto terrorista como el de Orlando se pudo evitar el 63% de ustedes dijo que sí el 37% dijo que no y cerramos con las imágenes conmovedoras de las vigilias que se están celebrando esta noche en todo el mundo así recuerdan a las víctimas de la masacre en Orlando con cantos y oraciones todo este equipo de cierre de edición se une al luto mundial yo soy Pedro Ferriz y como todas las noches hagamos historia y como todas las noches